Marino, ayo Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay, ay Nació un amor tan bonito Siempre hicieron nuestras almas Y aunque no nos bendecimos El amor no se mata El amor dejó y volví a ser Y el amor dejó y volví a ser Yo sé que tú me quieres Yo diría tu vida y yo Lo que pase, lo que pase Será un amor que sea en silencio Yo quiero un amor tan bonito Y se me quiera un beso en silencio Yo quiero un amor en el cerebro Y el amor no se mata 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 Y el amor no se mata